En el marco del inicio de la temporada de Día de Muertos, Atlixco ofrece actividades culturales artísticas, sobre todo la expresión del arte en diversas muestras. Tal es el caso de la cartonería, que es un arte milenario y principalmente mexicano. Por lo anterior, Héctor Miliani, artista plástico, presentó su cartonería con motivo del Día de Muertos y dijo que a pesar de ser un proceso largo y complejo por el mal clima, se pudo lograr. Pues sí, fue un poco complicado porque entre pedidos y todo eso, sí me llegó un poquito el mal clima que tuvimos, pero pues se pudo sacar la producción. Obviamente la que comencé desde julio hasta esta temporada, pues sí, 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 sí fue un poco algo complejo en esta temporada, pero se logró todos los pedidos. Y pues sí, vamos a tener esta variedad y comenzamos este día 16 de octubre aquí en el negocio de mi tía en Semitas Domingo. Pues miren, el proceso casi es lo mismo, como lo menciono, este trabajo es 100%, se puede decir que es original, cartonería original, me refiero a que no va a nada con base de fierro o todo lo que venimos, bueno, tratamos de seguir conservando esos trabajos, como es lo que hemos, también me han venido aconsejando los maestros del grupo que estamos dentro de los cartoneros a nivel nacional, que no debemos de perder esa esencia de este trabajo. Bien, ¿cuántas piezas elaboraste este año? Para esta presentación personal, sí fueron un poquito más de 22 piezas, ya en general pasan un poquito de 40 en su totalidad. Y pues sí, algunas ahorita ya estoy entregando, algunas están yendo, porque ya tengo para, ya me pidieron para exposición, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Es una de las piezas que también ya me pidieron desde julio y ahorita ando entregando y por eso que como que ahorita ven poquitas piezas aquí, pero en general pues sí fueron un poquito más. Miliani señaló que es satisfactorio que su trabajo sea conocido y reconocido y que incluso ha llegado a otros estados del país. Satisfacción más que nada, que vean el tipo de trabajo que tenemos, obviamente como lo menciono, todo es arte, todo artista que pues elaboramos las piezas, vemos nuestro distinto modo de ver la muerte, distinto modo de presentarlo, de percibirlo, de diseñarlo, todo es arte, nada es menospreciado, pero simplemente pues la identidad personal que le ponemos a nuestras piezas, es lo que le identifica y pues satisfacción de que pues en otros estados ya estamos un poquito ya presentes, como por ejemplo en uno de los primeros trabajos de esta temporada como los había mencionado fue en Escaret, en la primera feria de arte popular mexicano y pues fue llegar hasta allá, si fue una sorpresota porque presenté Día de Muertos con Catrinas y precisamente con la identidad atlisquense que he venido trabajando, que es La China y el Corre de a pie y también presenté en Escaret Jueves de Corpus, los muñecos, los panzones y las lupitas y las mulitas y que fue hasta ahorita ya me corroboraron, fue todo un éxito, les llamó mucho la atención los muñecos tradicionales que antes nuestros abuelitos lo trabajaban o lo manejaban o lo vendían o lo hacían o hasta jugaban más que nada ¿no? Y sí, 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 fue algo que dije wow, ya me están confirmando, le doy la exclusiva, que sí, ya estoy confirmado para la siguiente edición del 2025. Asimismo, el artista Plástico enfatizó en que estas piezas estarán expuestas en Semitas Domingo, en la 3 Poniente y 11 Sur, de 7.30 pm hasta las 12 de la medianoche, además de que estarán a la venta y los precios oscilan entre 800 y 5 mil pesos, además aseguró que a pesar de haber recibido la invitación para participar en el Valle de Catrinas, se ha dedicado desde hace años a elaborar trabajos de cartonería. Claro que sí, pues estamos aquí ubicados en la 3 Poniente y 11 Sur, como tú lo dijiste, en Semitas Domingo, precisamente este domingo con el recorrido que hicieron la gente de Valle de Catrinas, pues ya pasaban a preguntarle a mi tío, a tocar aquí las puertas del negocio, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y pues ya, ya, ya el miércoles, ya el miércoles les decía mi tío y pues sí, con gusto ya pueden pasar, van a estar en los ventanales algunas piezas y si están adentro no se preocupen, el negocio abre a las 7 y media de la noche, hasta las 12 y media de la noche, pueden pasar a tomarse las fotos, las que ustedes gusten. ¿Y qué costos manejas desde el más alto al más económico, por si alguien quiere comprar alguna pieza? Sí, bueno, como pueden ver, este trabajo es durable, puede estar al intemperie, puede caerle agua y no le pasa nada, es un, está barnizado con un, con un barniz especial que yo misma, bueno, mismo yo lo preparo, obviamente, con este, pues con la receta del maestro también, que participa en esto, que también estoy en, me está jalando las orejas y sale algo malo, ¿no? Ahí me está observando, este, pues sí, el más chico puede oscilar en los 800, 700 pesos y puede llegar hasta 4, 5, hasta 6 mil pesos. ¿También, no? ¿Perdón? ¿Depende del tamaño? Depende del tamaño, también es el, es el precio y el gusto del diseño, también. ¿Si alguien tiene en mente que le hagas una pieza, todavía se puede? ¿Todo bien te pueden contactar o ya no? No, yo ahorita ya, ya cierro, cierro agenda y abro pasando, bueno, lo menciono, abro dos, abro la agenda para el 2025, después del 2 de, de noviembre, pero sí, ahorita ya, ya cierro, cierro agenda y para hacer Catrinas ahorita. Bien, ¿por qué no ser uno de los artistas plásticos en la edición del Valle de Catrinas? ¿No te ha dado la invitación? ¿Es muy poca la paga? ¿O por qué no, si haces un trabajo excelente, ¿por qué no ser parte de Valle de Catrinas? Es lo que también todos me han venido a preguntar, digo, no es por otra cosa que no me tomen en cuenta. Sí me han tomado en cuenta, este, la presidenta Ariadna, me ha tomado en cuenta desde el número, desde el primer día, desde el primer año que se hizo la edición, estoy, he tomado, me han tomado en cuenta los tres años. Lo que pasa en esta situación es que los tiempos más que nada, los tiempos, la cuestión de que cuando ellos convocan, convocan, es en julio y pues yo ya estoy en trabajos, mi agenda comienza, como les digo, por eso abro agenda para pedidos especiales después del 2 de noviembre, en mi semana de descanso, porque ve que ya vienen también la temporada de, otra temporada fuerte que es Navidad, y pues también ando oído, pero abro agenda para esos pedidos, y es cuando ellos convocan, yo ya estoy con trabajos de secado, de armado, de empapelado, o sea, es lo que más se complica, ¿no?, porque es un trabajo, yo quiero parcitipar, de cierta manera yo quiero parcitipar, yo le podría hacer una, dos, hasta tres, Catrinas, pero sí, a veces el tiempo es muy corto para mí, y es un trabajo, obviamente, que debemos de tomar en cuenta, que es una altura de 8 metros, y pues sí, es un trabajo un poco de 24 por 24, y pues sí, 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 se me complica, y pienso a lo profesional, ¿no?, sí lo tomo, como por ejemplo hace un año la regidora de turismo me convocó, y le digo, sí lo tomo, pero pues siento que vaya yo a quedar mal en uno o en otro, ¿no?, mejor sí me prefiero reservar en uno, y ya darme un poquito más de tiempo, y espero que el próximo año, en la edición 2025, pueda estar presente uno de mis trabajos y de mis diseños. Bien, Héctor, ¿y en cuestión de costos, aumentaron la comparación del año pasado, en cuestión de materia prima, de las cosas que necesitas para elaborarlas? Sí, 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 un poco, pero no en mi, en lo plasmado, pues no, 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 no sube mucho el costo también de mis piezas, obviamente pues es comprensible en la situación en la que nos encontramos, el cambio de gobierno también, vale, bueno, importa aquí tanto uno como otras cosas, pero sí, sí, en la materia prima sí subió un poco los costos de los diseños, de la preparación de la materia prima para elaborar las calaveras, sí, un poco, pero no, 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 no es mucha la diferencia. ¿De cuánto fue aproximadamente? Un estimado. ¿En qué forma? ¿Los costos? ¿De los ingredientes, del material que utilizas para hacer todo el proceso? Pues viene como mil quinientos, dos mil pesos, un poco más, casi un año. No, pues sí, es bastante. Sí, es por eso que les digo que mi trabajo pues sí es un poco más original, se puede decir, por la durabilidad que se le da, no, puede estar al interperie, les cae agua, no les pasa nada y es por eso que como que ahí se recompensa lo que estamos diciendo, ¿no? También de los precios y todo eso. Bien. ¿Qué viene después de esta temporada? Pues en sí, los espero, la presentación de mi ventanal, que ya también ya me fueron a preguntar a mi casa cuando los, cuando lo presento, este, ya en este fin de semana los espero a partir de este 19, 20 de octubre, ahí en mi ventanal y ya después del 28 al 3 de noviembre estaré presentando tres altares monumentales que voy a colocar. Ahorita no voy a descansar, por aquí termino ahorita la presentación y ya mañana comienzo con la, con los preparativos para estos altares que uno van a ser colocados en la colonia Benito Juárez y dos aquí sobre mi calle en la Nueva Azul 317 y me parece que es 402 o algo así. Realmente Héctor Milian invita a disfrutar de las 22 piezas de cartonería que estarán expuestas hasta el próximo 2 de noviembre en Semitas Domingo. Con información e imágenes de Luis Castillo para STV Puebla.